La Comunidad Judía de Madrid celebra la Hanukkah. Este miércoles se reunieron en frente de la Casa de la Panadería, al lado de la Plaza Mayor de la capital española, para celebrar la cuarta noche de la festividad judía. Celebrada por los judíos de todo el mundo, dura ocho días durante los que cada noche añaden una nueva vela al candelabro de nueve brazos. Una oportunidad para el rabino Moisés Bendaján de expresar un deseo colectivo. Pedir a Dios que se finalice la pandemia. Yo creo que es el deseo que está en el corazón de todas las personas hoy en día. Hanukkah, o fiesta de las luces, dura ocho días y simboliza para los judíos el triunfo de la luz sobre la oscuridad y de la democracia sobre la tiranía.